Música Muy buenos días para todos los amigos que nos están viendo Estamos en un nuevo video más Gracias por estarnos acompañando Como ustedes pueden ver Estamos un buen equipo aquí de trabajo Hoy en este día tenemos una misión bastante importante Estuardo ¿Qué es lo que pasó señor? Pues por aquí miren nos han encomendado una misión bastante grande Quiero que me les explique un poquito Pero antes me da la bienvenida también va Bueno Ya dije bueno Yo siempre cada vez que voy a hablar digo bueno Bueno señores agradecerle Bueno señores siempre es eso Gracias a Diosito que nos ha regalado un tremendo día Hermoso pues sin lluvia Y mire hoy ni nortazo está haciendo Usted es chulada de día que nos ha regalado Dios Y como siempre lo mejor yo sé que Pues hay unos muchachos que todavía se están quitando los cheles Hay otros pues que todavía pues están aspirándose ahí con toda la cuestión Pero la cosa es que nosotros venimos con vibra positiva Si para desempeñar el trabajo que vamos a elaborar el día de ahora Y le damos la bienvenida a usted amigo suscriptor Que siempre está pendiente de este canal Agradecerle verdad Y que se la esté pasando a lo mejor Y que se divierta con esta nueva aventura que vamos a tener el día de ahora Y eso no es nada Le comento Que pues ahora venimos listos y dispuestos y preparados a destruirle la casa a Carmelo Así es Bien dicho Caro La destruimos la casa a Carmelo porque la destruimos Muy buenos días Buenos días Buenos días a esos lindos amigos suscriptores Primeramente darle gracias a Dios por un nuevo día que nos ha regalado a nosotros Y así como a ellos también pues decirles que no se pierda ninguno de nuestros videos Porque vamos a hacer algo muy interesante Vamos a descubrir los entierros que tiene Carmelo en la casa Andrea Hola Pues allí dale la bienvenida a los amigos suscriptores Pues que siempre están pendientes de nuestros videos Pues aquí estamos ya queriendo destruir la casa de los hombres No tomamos un pato para esto Pero ahora estamos en casa Bueno por aquí tenemos a Jeremia alias al nene Así es Me he decepcionado nene Temejante el brazo que tenés y lo que me contaron Dale pues Tampoco Ramón yo también perdí Ay Dios pues si bien A mí a la noche que quede claro Eso yo lo quiero ver Yo quisiera haber andado allí Yo quisiera haber andado allí Hicimos mucha demanda en la arena La casa de la familia Ustedes se pueden lamentar a Karen Ustedes se pueden lamentar a Karen Karen venid para acá Bueno démosle a los nene Bienvenidos los amigos suscriptores que ya dijeron presente a este video Muy buenos días Muy buenas noches Muy buenas tardes No sé a qué hora nos va a ver Pero que nos va a ver Que Dios los bendiga Y primero pues darle gracias a Dios por un día más Que nos ha regalado de vida Que Dios siga bendiciendo sus trabajos y sus labores diarios Amigos saluditos Ahí está la palabra del nene Por aquí tenemos Buenos días a todos amigos Pues hay amigas chiquitos grandes ancianos y no ancianos Pues los que se inyectan por molina como Carmelo Pues saluditos y bendiciones Tenemos un secreto más adelante lo vamos a descubrir con Menchito Pues agradecerle a todos los amigos que están ahí Y en especial pues a todas las madres que son las madres de los hijos Y venezolano Bueno y por aquí está Carmelo Que el mero recio Usted Carmelo quiero que nos diga que vamos a hacer hoy ¿Qué quiere que le ayudemos? Miren ahorita buenos días para todos suscriptores Para sus escritoras O buenos días, o buenas noches, o buenas tardes Porque todos los países no son iguales Entonces ahorita dice que Lo que vamos a hacer para que ya que Dios nos dio No hago días y ya primeramente digo para que todos los pasamos bien Bueno, por aquí está Karen Que dice que por allí te llevaste al primer lugar en lucha libre Dice Bueno, Karen, ¿qué nos puedes decir hoy en este día? Hola 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 Ay, ¿qué pasó mi veneno? Camón, no la pongas nerviosa, déjala que damos No, todo tranquilo Dándole la bienvenida a los suscriptores Y dándole gracias a Dios también por un día más que nos regala Y ahí esperando que se sigan suscribiendo al canal Vamos, vamos, echemos la pimienta Y también que comenten ahí Bueno Cuando está aburrido Venga, yo no me hable por estras Venga para acá adelante Por ahí está con ustedes Yochi Hola, tengan todos muy buenos días ahí Esperando de que se diviertan Y estén siempre motivados ahí con nuestros videos Ya que hoy vamos a votar la casa de Camelo ¿Qué es la casa? Es la cueva Entonces Vamos a destruir la cueva Bueno, muchachos Muy bien Esta es la cueva El mihito El mihito ¿Carmelo? Bueno, ahora ya para empezar el día de veda El día de veda el portero el portero el portero tengo unos canadillas queridos y amados bueno por aqui vienes esta unidad de transporte colectivo espere que llego un ambulante disculpenme disculpenme, yo vengo a entregarles unos dulces caramelos caramelos, estos son bañados de leche de cabra y valen 2 centavos cada uno yo voy a pagar por cada uno dándole nomas la prueba a todos a todos a todos le cambió la cara cuando dijo 10 centavos ahora la bolsita ahí estamos los reyes del hogar yo no le he comprado solo una prueba le voy a quitar por el momento dulce 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 bueno y me ha dejado ignorado jajaja era la prueba de los comimos por eso por eso el no puse la gran prueba para que comérselo no lo puse no bueno ya mucho hablamos carmelo ahora si díganos que vamos a hacer en la cueva por eso por eso por eso ahora a mi me dio diferente ay a mi me lo da ahorita vamos a bajar la lámina ajá bueno ahora carmelo dice que se va a bajar la lámina bueno muchachos ya escucharon así es vamos a quitar lo que es la lámina así que bienvenidos todos ustedes amigos recuérdese somos salvador go play hoy un solo go play mejor go play nosotros somos los de mentado salvador porque estamos en salvador pero vamos go play estamos en el canal go play go play vamos muchachos ahorita bueno allí ya va a ver las instrucciones que carmelito le va a dar vamos trame venimos listos y preparados hasta con chicharrones ah si que tengo hambre ojalá que suba al bus a vender y lo de la prueba Ramón a Ramón le gusta que le de la prueba yo le puse también porque también comprendo es hecho espere tranquilo mayor no se ajolote igual lo pasan en el maní 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 le pasa una maní ahora la prueba se tome y no pasa vendiendo nadie ya no Carmen vamos a ver entonces aquí como los muchachos deshacen la que fue su vivienda de carmelo su vivienda de carmelo no 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 tal vez está alguien allá adentro estoy cansado hay cama todavía y a donde crees que duerme carmelo carmelo aquí duerme bueno yo creo que va a tener que subirse uno a alguien arriba de la casa si si ahorita la producción ha lanzado 3 de martillo por su 22 a Ramón se le caeron las herraduras a Mencho ah por ahí ponérsela hay para aprovechar ya que la yo si lo tiene aguado ella va a meter no no yo creo que la lámina no está clavada no yo creo que no solo este operación hormiga si si es que te organizarlo más bien más tranquilo si porque ahorita lo que necesitamos que está primero la lámina si hay una tijera quiero ver ya el gusano ya lo tiene muerto ya lo sirve ya Mencho se le murió el gusano se le murió el gusano a Mencho se le murió el gusano a Mencho me voy a morir me voy a morir usted fue la culpable Karen ella estaba como loca se ha doles que la tabla ay yo creo que esta aquí va a morir y tu ganes dramática si ya se le despatito juancito 3 peces arriba de la casa es que allí no están clavados solo caparraba no están clavadas no están clavadas aquí abajo no solo bueno entonces vamos a esperar que traigan los martillos si vamos a esperar a todos los que van a entrar aquí adentro recuerden que el que metes en la casa de Carmelo no sale comida pero ya sale enamorado vos ya entraste Juanga ya entraste ajá los dos ya entraste ya entraron a la casa de Carmelo mire Don Ramón dígame a mi no me vengo con virguelitas con virguelitas hablo con virguelas grandes virguelas esta bonito esta robable si a donde lo dejan aquí viene la carme carmelo esta es una prueba que mencho reventó la cadena cabal aquí el torteando está la cabal este ganchito me lo llevan para la caja este es un recuerdo le voy a enseñar antiguo de 105 años 105 años y este ganchito este ganchito vino lo cortó y lo cayó y me lo dio mencho es un misterio mencho que es el acarbo no para hacer masaje no para hacer masaje le vamos a brotar algo esto es serio este es seriedad Juan aquí primero no mira que allí duerme carmelo vos ya lo quieres deshacerlo no vaya a esperar este es el cuerno de carmelo ahí está el primero entierro para una chilella de cabo después hablamos acerca del cuerno que le iba a decir pues tuardo hableme así con sinceridad y con la mera brota si por donde quiero traer el carro va va este carito a Karen porque yo ya no puedo que me lo siento a quien quiere usted pues a Karen no hay la Karen tiene la última palabra que tiene una deuda pendiente a un suscriptor que tiene una deuda pendiente a un suscriptor si bueno y empezamos a destruir la casa no eso es una deuda pendiente no es una deuda pendiente cuidado que tiene que pagarla que deuda que deuda un suscriptor en un en vivo dijo específicamente a Ramón que le dieron un abrazo y un beso a la Karen un beso pero un abrazo si se puede cuando hagamos otro en vivo cuando se haga otro en vivo es que dos suscriptores uno se llama no me recuerdo como dijo que le dieron un abrazo el otro dijo que le dieron un beso de parte de él son dos al mirador si claro claro no 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 pero cortamos el video que me presto la cámara en el otro video hombre no pase Ramón pase yo sé que lo voy a hacer el pedido con el abrazo me dijo Ramón Ramón usted está dispuesto a hacerlo si o no esta petición es un pedido que dijo todo por ser este Ramón yo les abrazo Ramón fíjese que si lo puedo hacer pero porque el me lo ha pedido usted va a hacer un pedido usted va a cumplir usted va a cumplir no porque la mera cuestión esta que a usted le dieron que lo hiciera si bueno pero primero dale la bienvenida a todos los amigos suscriptores pere para empezar miren comiendo comiéndome los chicharrones que andaba en el bolsón yo pero hay que disculpe disculpe que lo interrumpí sigamos vamos Ramón pues si el bolsón la bienvenida le estaba dando yo creo que no se preocupen después de este video si van a trabajar vamos a trabajar hagamos algo pues denle el beso ya pues un abrazo Va, denle el beso pues Beso, 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 beso Beso, beso 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 Beso